Como todos sabemos, hubo ahí algunos siniestros con el problema climático y algunos incendios. Nuestra alcaldesa Mirna Rincón desde temprano nos estuvo alertando tanto a la directora de DIF como a su servidora para ponernos en contacto con gente de protección civil y de bomberos para estar en comunicación por si se suscitaba algún problema en algunas comunidades y poder abrir el albergue. Así se hizo, nos preparamos todo el equipo y nos coordinamos con estas dependencias. Abrimos el albergue una vez que se iban a desalojar algunas casas, algunas familias y llegaron como a las 11 de la mañana. Pues una familia, los demás quisieron irse con algunos familiares que tienen aquí mismo en Rosarito y la familia que llegó con nosotros era de seis personas. Los estuvimos atendiendo, le dimos alimento. Hubo solamente un menor que con él estuvimos trabajando juegos interactivos. Un par de horas estuvieron con nosotros en lo que se tomó el control del incendio. Una vez que Héctor Castelán, que es nuestro director de bomberos, nos dio luz verde de que ya estaba todo bajo control, pues las familias decidieron irse a su domicilio. Pero hubo una familia que perdió completamente toda su casa y sus dos carros. Estuvo aquí en presidencia. Nuestra alcaldesa Mirna Rincón nos solicitó que la apoyáramos. Se le dio apoyo por parte de Desarrollo Social porque sí se quedaron sin nada. Con DIF estuvimos en contacto para darles alimento, vestimenta, equipos de cocina. Y pues obviamente esta gente quedándose sin nada, pues hemos estado pidiendo donaciones a la comunidad. Y sí han estado recibiendo apoyo. Obviamente se quedaron sin nada y van a estar solicitando en lo que ellos se recuperan. Bueno, esos son los apoyos que estuvimos dando en Primotapia, en El Morro y en Fundadores. También hubo gente previo a esto. La semana pasada se quemaron sus casas y los estuvimos apoyando. Con Prodeur fuimos y le pusimos el techo porque se le quemó completamente el techo en Fundadores a esta familia. Y en El Morro se les apoyó también. DIF estuvo también presente. Y pues bueno, Desarrollo Social hace la parte.